Arranca mi gaita ahora y suena con alegría, su exquisita melodía, con amor el pueblo adora, repícame esa tambora porque gaita eres mi vida. Arranca mi gaita ahora y suena con alegría, su exquisita melodía, con amor el pueblo adora, repícame esa tambora porque gaita eres mi vida. Una bulla a las mujeres. Hemos venido a cantar, gaita buena, es que de una forma amena suele la paz, huele gran. Hemos venido a cantar, gaita buena, es que de una forma amena suele la paz, huele gran. Arranca mi gaita ahora y suena con alegría, su exquisita melodía, con amor el pueblo adora, repícame esa tambora porque gaita eres mi vida. Arranca mi gaita ahora y suena con alegría, su exquisita melodía, con amor el pueblo adora, repícame esa tambora porque gaita eres mi vida. Arranca mi gaita ahora y suena con alegría, su exquisita melodía, con alegría, su exquisita melodía, su exquisita melodía, con amor el pueblo adora, repícame esa tambora porque gaita eres mi vida. Arranca mi gaita ahora y suena con alegría, su exquisita melodía, con amor el pueblo adora, repícame esa tambora porque gaita eres mi vida. Con orgullo mostrará Que lo que nos representa Que lo que te crecienda Nuestra emoción y entidad Con orgullo mostrará Que lo que nos representa Que lo que te crecienda Nuestra emoción y entidad Arranca mi gaita ahora Y suelta con la alegría Esquisita melodía Con amor del pueblo adora Réplica mesa tan buena Porque gaita eres mi vida Arranca mi gaita ahora Y suelta con la alegría Esquisita melodía Con amor del pueblo adora Réplica mesa tan buena Porque gaita eres mi vida